Con qué palabras puedo traducir la inspiración que brinda tu mirar Con qué cosas te puedo comparar, con qué dicho que ciego sin igual Acaso con la fe, con el amor, con todos los opuestos del dolor Pero me quedo corto al inventar, con qué cosas te puedo comparar Y sólo podrá ser con el amor, con el amor, con el amor Y sólo podrá ser con el amor, con el amor, con el amor Es bello el arco iris, su color, y bella en las estrellas, su fulgor El canto de las aves, bello es, y este paisaje andino, en su altivez Pero más bien te voy, a comparar, con todas esas cosas, a la vez Aunque mejor traduce mi emoción, que sólo te compara Con el amor, con el amor, y sólo podrá ser con el amor, con el amor, con el amor Con el amor, con el amor, con el amor